Buenos días, presidente. Jan Salazar de Noticiero en Redes. A propósito de estos temas que ha mencionado y que se han tocado el día de ayer, el día de hoy. En 1991, en la época mayor del saqueo de la nación, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, este firmó un decreto presidencial donde instruyó a Pedro Aspe Armella, en ese entonces el secretario de Hacienda, estaba ahí también Gil Díaz, Arsenio Farel Cubillas, Dante Delgado, gobernador del estado en ese momento de Veracruz, crear una auditoría fiscal para embargar cuentas bancarias, edificios y todo el patrimonio del sindicato de maniobristas, unión de estibadores y unión de checadores y a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz. Esto tiene que ver precisamente, presidente, con lo que ya se ha planteado aquí, que se descubrió esto de la privatización, concretamente, del puerto de Veracruz hasta incluso 100 años y que usted ha dicho que se dio esa ampliación, primero fueron 50 años y se dio esta ampliación antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto. Les fabricaron créditos fiscales a estos sindicatos, secuestraron a los líderes e integrantes de las mesas directivas. Fernando Gutiérrez Barrios, en ese entonces secretario de Gobernación, orquestó gran parte de esto. Estando ahí, Arsenio Jafarel Cubilla, secretario de Trabajo, en aquel entonces los amenazó que si no aceptaban dejar todo y salir del muelle en esa reunión ordinaria, la PGR los subiría a un avión y los arrojaría al mar. Así señala tal cual los que sufrieron en ese momento esta agresión. Con ese despojo, a estos sindicatos se vieron afectados más de 10 mil familias porteñas aproximadamente, se les privó de pensiones y les arrebataron todos los derechos laborales, pues lo que ha operado precisamente el neoliberalismo en torno a lo que sucedió en Luz y Fuerza del Centro, lo que ha sucedido en varios otros casos. Crearon empresas donde los políticos se volvieron socios y CABE, CICE, OPG y CTV les robaron todo en un contubernio con agentes navieros y aduanales, ya que los equipos y toda esta infraestructura había sido adquirida por ellos. Como usted ha dicho, ni Porfirio Díaz se atrevió a eso. Hay soporto documental original que comprueba el robo y fraude maquinado para arrebatarles su centro de trabajo y explotar las concesiones generadores de millones de dólares de ingresos en beneficio de más de 10 mil familias veracruzanas. Hoy esa riqueza de importaciones y exportaciones señalan estos afectados, le pertenece únicamente a estos políticos y empresarios, incluso están señalando al propio Salinas de Gortario y probablemente a Dante Delgado, quienes se quedaron con esta derrama económica. Pendientes por resolver cuentas bancarias del dinero de sindicatos, pensiones del IMSS e indemnizaciones que impactan en más de estas miles de familias. Y bueno, pues ellos solicitan esta revisión. Tuvimos acceso a documentación original. De hecho, quisiera, presidente, si me permite dejarle estos documentos para que usted, el equipo de usted, del gobierno federal, pudiera revisar esto, que tiene que ver precisamente con esto que usted ya ha mencionado aquí, sobre la privatización del puerto de Veracruz. Y bueno, pues eventualmente, de acuerdo a esa revisión y estas peticiones que hacen, pues son varias. Yo creo que finalmente se tendría que hacer esta revisión con la gente afectada, así como se ha hecho con el ESME, como esta justicia laboral de la violación, de la violentación con sus espacios de trabajo. Y bueno, incluso de sus pensiones hay gente que ya falleció, hay gente que ya por los años estuvo luchando, ya esto ya tiene prácticamente más de 30 años. Esto sucedió el 1 de junio de 1991, en pleno auge de estas privatizaciones, de esta venta de lo público, del patrimonio público, porque cabe mencionar que parte de estas infraestructuras fueron adquiridas por estos mismos sindicatos, incluso en el extranjero. Está todo documentado, presidente. No sé si me permita dejarle esta información. Y en todo caso también que fueran, pues no sé, atendidos, platicar con esta gente de Veracruz. Pues con Jesús, porque además de ser el coordinador de comunicación social, él nos ha ayudado en el caso de trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro y se trabaja con lo mismo en el caso de ferrocarrileros, mineros, todas las víctimas de la política neoliberal. ¿Conocer este caso, presidente? Miles, sí, desde luego. Es que lo tengo estudiado, escribí un libro sobre todas las privatizaciones. Era tanta la enajenación de los tecnócratas, sobre todo en el periodo de Salinas, que dejaron un libro que editó el Fondo de Cultura Económica. Ya no se consigue, porque como que lo retiraron. pensaron de que nadie iba a analizarlo o que estaba bien, porque también es un asunto ideológico. Lo que para uno es malo, para otros es bueno. Bueno, en ese entonces se aplaudía a Salinas. Salinas llega mediante un fraude y al año de estar en el gobierno tenía una aceptación altísima, porque empieza con una política de privatización, aglutina a los de arriba, controla los medios de información, agrupa a los intelectuales. Ahí surgen dos grupos de Krause y de Aguilar Camín. Entonces, al año, a los dos años, tenía muchísima popularidad. Entonces, había una euforia, o sea, decían que no servían las empresas públicas, al grado de que si se… cosas que no se ven ahora. Si se demoraba un vuelo de mexicana, hacían un mitin. Son unos ineficientes, no sirven para nada, cuando las empresas eran públicas, porque crearon ese ambiente, casi linchaban a los trabajadores en los retrasos, las demoras, cosa que ahora no sucede, porque ya las líneas aéreas ya están privatizadas y ya no hay a ser campaña. En el caso de teléfonos de México, que no servía, que era muy malo el servicio, que caro, prepararon el terreno. Entonces, hubo esa euforia por las privatizaciones. Entonces, dejaron un libro y ahí está, por ejemplo, la entrega de todos los bancos. en ese libro se advierte de cómo hacían las licitaciones o las subastas de entregar a Roberto Hernández Banamex, porque quería quedarse con Telmex y le ganó Slim. Entonces, como premio de consolación Banamex. Pero cuando convocan a la licitación de Banamex, el que quede en segundo lugar le entrega a Bancomer y cuando convocaron a la licitación de Bancomer, al que quedó en segundo lugar, le entregaron Terfín. Pero claro, siempre a los segundos lugares está en el libro. Entonces, lo tengo estudiado, analizado, por eso hablo de que fue el saqueo más grande en la historia de México y además cuando llega a Salinas sólo había una familia que aparecía en la lista de Forbes, la familia Garzazada, porque en esa lista sólo aparecen los que tienen más de mil millones de dólares. Creo que la familia de Garzazada en el 88 aparecía con dos mil 500 millones de dólares. Cuando termina Salinas en el 94, ya en la lista de Forbes ya hay como 24 multimillonarios mexicanos, o sea, de más de mil millones de dólares y ya entre los 24 suman 36 mil millones de dólares y la mayoría de ellos, de los 24, todos beneficiados con las privatizaciones, todos habían recibido bancos, empresas o casi todos. Bueno, les voy a mostrar algo, esto para los jóvenes, porque estamos hablando de ¿hace cuánto? Más de 20 años, del 94 a la fecha, en mi último libro hay una gráfica, el de la economía moral sobre la desigualdad en México. en este sexenio que se está llevando a cabo esta transferencia de bienes públicos, de bienes de la nación, de bienes del pueblo a particulares, es cuando hay más desigualdad, cuando se profundiza a la desigualdad en México. Entonces, esto que estás hablando de los puertos pues aplica para bancos, minas, empresas y esa política la siguió Cedillo con los ferrocarriles y Fox, Calderón. Pero aquí está a mí. Este es el último año de Salinas. ¿Qué es el último año de Salinas? Es el de mayor desigualdad. Estas dos líneas, una es OCDE, aquí, Banco Mundial y ni modo que el Banco Mundial esté en contra de Salinas o la OCDE. entonces, no es lo nuestro nada personal, es que esto, si analizamos esto y ponemos una gráfica sobre salario, es más, pon la gráfica de salario de Carlos, de salario mínimo. Aquí está de 84 al 12. ¿no? Mientras esto pasaba, mientras se acumulaba riqueza arriba, miren lo que pasaba abajo, el salario. ¿Qué dijimos? 94, ¿verdad? 96, aquí, miren, el salario, creación, acumulación de riqueza arriba y pobreza abajo. pues esto es la diferencia y aquí está la diferencia. Por eso digo, no somos iguales y no es que sea gente mala, que esto no es maniqueo, no es de buenos y malos, es que son dos concepciones distintas. Entonces, por eso les hablaba de que cuando se inician las privatizaciones hay una especie de euforia. Gente que había votado por el ingeniero Cárdenas y que a los dos años decía si fuesen ahora las elecciones, ya estando salinas, yo ya no votaría por el ingeniero porque ya había entrado a operar todo el aparato y este es el resultado. Y luego le siguieron pues fue el salinismo como política, aunque se pelearon Salinas y Cedillo, pero pues Cedillo siguió con lo mismo, porque Cedillo pues era salinista, Cedillo fue secretario de Educación Pública con Salinas y fue el que reformó el artículo tercero constitucional para que la educación no fuese gratuita o que la gratuidad se limitara solo a la educación básica y fue el que puso al mercado la educación en el nivel medio superior y en el nivel superior. Entonces, cuando él llega pues cree en eso, era parte de ese grupo y es el que rescata cuando la crisis económica de 1995, 96, 97 a empresas, a bancos, todo el desastre que se fue originando desde Salinas resultó pagándolo el pueblo porque Cedillo decide convertir deudas privadas en deuda pública. Los que les había entregado Salinas a los bancos que supuestamente fracasan porque era una especie de banqueros ricos con bancos pobres o bancos quebrados. Entonces, después de que Salinas les entregó los bancos, Cedillo los rescata y después de que Cedillo los rescata, Fox propicia que se vendan a extranjeros y no pagaron ni siquiera impuestos después que fueron rescatados con dinero público, con una deuda que todavía se tiene de un billón de pesos y se han pagado de intereses nada más de esa deuda otro billón. Entonces, cuando viene la crisis de la pandemia querían que yo hiciera lo mismo, me vinieron a plantear eso. que no íbamos a salir si no pedíamos deuda. ¿Por qué no pones la gráfica de la deuda de los países con la pandemia? Dijimos no, me pidieron dos cosas, que endeudáramos al país para dar créditos con bajos intereses al sector empresarial y la otra propuesta que yo declarara una moratoria de pago de impuestos, o sea, que no se cobraran impuestos. ¿Quién te refirieron? Los dirigentes de las cámaras, en particular, sí, en una comida. luego ya me ofrecieron disculpas porque eso llevó a una ruptura como de un año, año y medio y pues se dieron cuenta porque son gentes inteligentes y vuelvo a lo mismo, no hay gente mala, es que tienen una idea, o sea, era una fórmula o una receta que aplicaban siempre con la crisis, era salvas arriba, si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, así no es, vamos a apoyar de abajo para arriba y eso fue lo que hicimos. entonces, pero miren los otros países lo que hicieron, las deudas que contrataron. Uno de estos países, que no voy a decir cuál, cuando llegó con créditos nuevos, entra así como sorpresa, estaba todo su gabinete y entra él, que ya le habían dado crédito y al entrar a su despacho están todos esperándolo y aplausos, porque había endeudado más a su país, porque era el modelo. Entonces, nosotros decimos no. Y ese cinco, ¿por qué? Porque también ese, bueno, porque se nos cayó la economía y es con relación al Producto Interno Bruto, pero no es deuda adicional. Entonces, es una política distinta. Entonces, sí vamos a atender a los trabajadores, vamos a sus familiares, porque ya muchos ya… Ya muchos finales. Sí, ya no están. Sí, ya no están, de hecho son parte de esta política. Sí. Sí.